Muy bien, todo indica que ya estamos al aire, Tony Salmerón. Desde muy tempranito, estamos trabajando. Sí, estábamos armando todo, nos costó un poquito de trabajo, pero ya lo logramos. Perfecto, todos siempre lo logran. Estamos, muchas gracias, Tricia Valle es candidata a diputada federal por el Distrito 4, y nos invitó a su casa. La verdad, muy bien desde que llegamos, nos saludó, abrió la puerta, siempre preguntando, ya le sigo a desayunar, café, y muy atenta. La verdad, muchísimas gracias, Tricia, por recibirnos en tu hogar. Al contrario, muchas gracias a ustedes en su casa. Qué rico cafecito. Ay, qué bueno que les gustó. Es veracruzano. Es veracruzano. ¿En serio? Yo se lo traje, no es cierto. Como la veracruzana que está con nosotros. María Rubio, primera dama, ex primera dama de Quintana Roo, pero bueno, esa etapa mejor la borramos. Es una gran luchadora social, feminista, una amiga extraordinaria, alguien que realmente trabaja. O sea, yo creo que del conglomerado de la vida, de la función pública, muy pocas personas han dejado huella por su trabajo, y María Rubio ha sido una de ellas. Así es, en efecto. A mi juicio, no sé, en lo que digan los demás no me importa. Bueno, ya lo dijiste todo. Bueno, ya va a tomar el tema de niños. A niños, le dije, ¿yo no te lo sirvo? Sí, por favor. Gracias. Yo no apoyo a personas en política. Digo, solo a mi hija, obvio. Pero además yo nunca he cambiado pastillas y se está haciendo prista. Pero tú eres mi amiga. No lo digas al aire. A ver, pero tú eres mi amiga. Y eso, para mí cambian las cosas. Para mí tiene que ver un nivel de respeto, de ser amigos. Que eso me puede... Es para mí cambia todo. Si eres mi amigo, estoy contigo. La verdad es que yo estoy muy impresionado. Yo no conocía a Tricia, tengo que confesarlo. ¿No? No, no tenía ese gusto. Estoy muy impresionado con su currículum. Si hay algo que yo siempre he querido hacer y que voy a hacer además, es escribir. ¡Guau! O sea, escribir un libro, porque sí he escrito durante toda mi vida, he escrito, desde que era niño, me acuerdo perfectamente, muy pequeñito, fíjate, yo empecé a escribir, aprendí a escribir a los casi cuatro años de edad. En aquel entonces, aprendí, y entrando a la primaria, yo aprendí, antes de cumplir cuatro años, aprendí a leer y a escribir. Y a mí me gustaba muchísimo leer un libro muy grueso que tenía mi papá de tangos. ¡Guau! Y me ponía a copiar fragmentos. Lo que pasa es que mi mamá veía mucha telenovela, entonces yo era muy romántico. ¡Ay, pincel! Desde muy niño. Entonces, le copiaba fragmentos de los tangos, de muchos, porque era un libro muy grueso, azul, muy grueso, y copiaba fragmentos, y yo armaba... Son inspiradores. Sí, yo armaba mis canciones, yo armaba mis poemas, mis poesías, le escribía cartas a mi mamá. Buen provecho también. Por creativo. Sí, y también me gustó mucho declamar, declamaba, en la primaria siempre me agarraron para declamar. Entonces, yo me identifiqué mucho cuando vi tu currícula, Tricia, Tricia, perdón. Muchísimo, muchísimo por esa parte, precisamente. Y yo tengo como proyecto, en un futuro no muy lejano, aislarme de la sociedad en general, irme a un lugar muy remoto. ¿Como Holbox, por ejemplo? Como, como, no más, no, Holbox es tentación. No, 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 no. ¿En la Toscana? En Italia. En la Toscana, o sea, un lugar donde no haya, en Holbox hay diversión y perversión. Un lugar donde no haya diversión y perversión. Es la verdad, o sea, en Holbox es fiesta. Es un lugar muy tranquilo, un lugar muy relajado, un lugar inspirador, ciertamente. Como San Miguel Allende. Un gran de catorce, vete. Bueno, está todo bien, ¿verdad? Sí, sí, pero termina, termina siendo en la noche, o sea, fiesta. Y eso es lo que, lo que de alguna manera a veces perturba la mente, ¿no? Te saca de tu ritmo. Digo, tú que eres, este, aunque bueno, son términos diferentes porque tú te inspiraste en tus hijos, ¿no? Supongo. Pues fíjate que mi primer libro lo escribí. Yo a los 19 años tuve un accidente en el cual casi me muero. Y choqué a muy alta velocidad. Yo estaba muy enojada con la vida. ¿Cuál era? 19. ¿Era rebelde? Súper rebelde. Súper bien cortada, pero súper rebelde. O sea, cero de reventón excesivo y tomar y eso. Pero era muy rebelde de contra mis papás y siempre estaba como luchando con cosas que no me gustaban. Y manejaba muy rápido porque, según yo, se me quitaba la enoja. Entonces venía rebaseando por la derecha a 140, ¿por qué no? Y entonces de pronto un coche cambié de carril, freno y choqué con un poste de alumbrado que estaba a una distancia de menos de un metro de uno de los de concreto, de los que traen cables. Si yo hubiera chocado, de verdad, para acciones más para acá, no para aquí. Porque me hubiera impactado por los dos. Aquí el poste cayó, rompí el parabrisas con la cara. Wow. El volante se rompió, tengo 14 puntadas aquí. Pero además con tal suerte que todas mis cicatrices no se ven. O sea, si te fijas, está aquí. Pero te tienes que fijar, pero así a cuadro y en la tele y así viéndome, no lo ves porque está en el móvil. Entonces es caradura, ¿no? Exacto. Sí, porque el decir caradura a los rebeldes, ¿no? Sí, es caradura, exacto. Y rompiste el parabrisas. El parabrisas y el volante. Bueno, la cosa es que cuando desperté de ese shock, ¿no? De casi morirme. Yo dije, yo tengo que... Bueno, no. Primero estoy súper deprimida, no se ve ni qué hacer, etc. Y de pronto, estando muy deprimida, encontré el sentido de mi vida. Viendo una entrevista de Miguel Bosé, que decía, es que, ¿sabes una cosa? O sea, yo la verdad es que estuve a punto de morirme en jornada de sobredosis y le pregunté a Dios, bueno, ¿para qué me quedé? ¿Para qué me quedé? ¿Para qué me quedé? Y que de pronto le llegó la respuesta, estás para transmitir amor. Y cuando le llegó esa respuesta, pues obviamente ahí cambió su vida. Y Miguel Bosé jamás ha estado nunca en otro problema de sobredosis. O sea, digo, nunca. Jamás después de eso, ¿no? No, de hecho, él es el que hizo el concierto por la paz en diferentes partes del mundo. Exacto. Que se atrevió a hacerlo en Cuba y se tocó con muchos problemas. Sí. Lloró hasta casi a la hora del evento porque las restricciones eran muy, muy severas. En Cuba, pues él se lo debía haber esperado, ¿no? Pues como comentas, parte de su currículum de Trix es comunicadora, comunicóloga, ¿no? Y tiene una especialidad o una maestría en educación por la paz. Así es, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y la verdad que cuando yo estaba leyendo tu currículum y dije, guau, una persona muy preparada. Pero ¿por qué estar en el partido Movimiento Ciudadano? Ah, bueno, porque, bueno, acabando con el tema de... Por el niño que canta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y dije, ¿está buena la canción? No. Bueno, justo cuando veo lo que dice Miguel Bosé, yo estoy para transmitir amor, yo empecé. ¿Y yo para qué me quedé? A mis 19 años. Entonces, de repente, empiezo a escribir, Mariano, y me sale una frase para... Estoy aquí para adaptar los valores auténticos al siglo XXI. Y esto era el siglo XX, era como 1995, ¿as de cuenta, no? Noventa y algo. Pero no era el siglo XXI, era el XX todavía. Y cuando yo vi esa frase, yo dije, sí, para esto es tú. Entonces, yo realmente no escribí para mis hijos, sino escribí para los jóvenes. Mi primer libro salió hace 20 años, por Editorial Promexa, que se llama La vida en el reventón, que se volvió un becer. Buenísimo. Y hablaba yo de cualquier cosa que le puede pasar a un joven para morir. O sea, a mí me pasó el estar a punto de morirme en Occidente, pero hay otros que es por drogas, y hay otros que es por esto y eso. Y era el mensaje de decir, cuídate, porque solo tienes una vida, ¿no? Total que, bueno, pues así fue mi inicio. Y cuando estoy ahorita en la pandemia, escribí unos cuentos que se volvieron virales. Sí, puedes mostrar aquí. Bueno, es que no están en papel. Los que se volvieron virales son digitales, son algunos. Los digitales, claro. Pero esos se volvieron virales de mano en mano. Yo también. Este sobre todo porque este es, híjole, mi favorito para chavos. Porque es de los enemigos. ¿Cuál es el favorito de tus nietos, María? Bueno, acaba de tener este. Este. Sí. Tengo un nieto de 15 años, entonces este le está fascinando. ¿De qué trata, estúpido, amor? ¿De qué trata, María? Ya te lo contó tu nieto. No, no te pido tiempo porque me levanté muy temprano y él estaba llevando todas sus clases. No, pero, o sea, lo que yo entiendo es que ahora se ha vuelto el amor tan volátil, tan superficial y tan trívolo con el tema de los likes. Ajá. Y este, que todo tiene que ver con la tecnología y con las redes sociales. Oye, si te celan hasta porque le des like a una chava, o sea, o un chavo. Ay, yo quisiera provocar celos así, pero la verdad es que creo que los niños están vacíos. No nos hemos ocupado de llenar esos espacios de convivencias familiares tradicionales. ¿Por qué nos da pena a nosotros decir que jugábamos lotería y que poníamos frijoles y que nos peleábamos? Y que eso es importante para los niños, escuchar nuestras historias. Claro. Pero tampoco los papás nos hemos dado el tiempo de sentarnos, porque tenemos que contestarle a fulano. ¿Qué es eso? Sí. La época en que... La era del vacío. La era del vacío. La era del vacío y la era en que nosotros tenemos que estar más pendientes de los niños. Me fue a Ventrixia para decirme, fíjate María, que estoy este metido en esto. ¿Pero por qué? Si te dije que no te metieras en esto. No, te voy a decir una cosa. Y eso es algo que realmente es un gran error. Mira, a las personas buenas... Eso, después de que pasé, te dije. A las personas buenas son a las que les decimos, no te metas a la política. Pero tenemos que decirles... Y a las personas perversas, a las personas que saben hacer bien. Es lo duro. Lo duro es la política. Fíjate cómo es la cultura, nuestra cultura, nuestra mentalidad está equivocada completamente. Hemos devaluado tanto la política. Y es un arte, ¿sabes? En la política tienes que tener sentimientos, tener conocimiento, liderazgo, para poder comunicar con sentimientos. Si no, no eres líder. Mira, yo sé que tú le dijiste a Tricia, y Tricia no es gente de hablar lo negativo de sus contrincantes, de sus competidores. Pero yo sí voy a hacer una acotación. Voy a subrayar algo singular, porque además es importante. O sea, Laura Fernández es gerente en la política. O sea, ella es una empresaria metida a la política, que es gerente de una élite política del Partido Verde, que sirva a los intereses para hacer negocios en el gobierno y en la política. ¡Qué horror! No tiene absolutamente ningún sentido social ni humano que ofrecerle a los mexicanos. Ya no digamos a los quintararroenses, porque ahorita está compitiendo para un cargo federal. A los mexicanos. Si ella entra al Congreso, es para servir a los intereses de Jorge Emilio González Martínez. Nada más. No a la ciudadanía. Carmen Joaquín, no tengo el gusto de conocerla muy a fondo, pero estuvo ahí en Cancún Channel, pude observar la entrevista que le hizo Tony Salmerón. Y realmente me parece una buena persona, me parece una mujer que tiene ganas de destacar en política propia, pero no sabe para qué. O sea, está perdida en el espacio. Desafortunadamente, ¿no? Tiene futuro, sí tiene futuro quizá, pero tendría... Es que lo primero que te tienes que preguntar cuando entras a la política es para qué voy a entrar a la política. Gracias, gracias. Yo justamente, gracias, Jonathan, que platiques eso. Porque fíjate que, regresando a lo que me preguntaban de por qué entré y por qué mi movimiento ciudadano, fue porque mis cuentos se hicieron virales en la pandemia. Mis cuentos eran para ayudar a los niños con sus emociones, que siempre ha sido mi misión. Entonces, los hago, se vuelven virales, y dije, es que esto no es suficiente. O sea, sí ya tienen casi un millón de reproducciones, los cuatro cuentos, los niños pues se acompañan de ello para saber cómo se sienten, abrir la conversación con sus papás, tratar de que los papás... Pero empecé a ver, empecé a darme cuenta, que una ventana sí y una ventana no, y una ventana sí y una ventana no, de todo el mundo, aquí en México, hay un niño golpeado, uno no golpeado, uno violado, uno no violado, porque el 50% de las niñas y niños en México son maltratados o violados, abusados sexualmente, ignorados... Y eso ha sido toda la vida. Y es la cifra oficial del DIF, María, no me dejas mentir, no es una cifra que a lo mejor es más, eh, Jonathan, a lo mejor es más, Toni. O sea, porque esto es la cifra oficial que a lo mejor es más. Seguramente yo me he quedado con el asunto de que no les ha dado caso. Exacto. Entonces fíjate, yo dije, yo les estoy mandando un cuento, a lo mejor lo leen, platican un rato, pero esto no es suficiente. ¿Por qué hoy el niño está borrado del espacio público? ¿Por qué hoy el niño no sale de su casa? ¿Por qué hoy el niño está en manos y merced de sus perpetradores, de sus violentadores, de su violador? ¿Por qué hoy el papá no se mide, no se mide en un golpe como lo hacía antes? Pero no nos vayamos lejos, Trisha. Ajá, y a eso súmale, que no tienen tolerancia. Trisha, no te da coraje ir a un restaurante con tu hijo, tú tienes un hijo de, ¿qué edad? Seis. Seis años, seis, siete años, se ve más grande. Sí, es que sígane. Seis años que es un niño por lo que puede haber dinámico, que le gusta jugar, entretenerse, divertirse, no es un niño que está nada más sentado y esperando a ver qué le vas a dar, ¿no? No te da coraje ir a un restaurante y ver clausurada el área de niños con la excusa del COVID, en lugar de sanitizarlo bien, en lugar de prepararlo para que haya un espacio también para los niños. No te da así coraje ver cerrado y darte cuenta que por las noches y hasta por el día están abiertos todos los bares y discotecas con un hacinamiento y un contagio evidente. O sea, pero a los niños sí se los friegan. No le piden permiso para nada, nada más le plantan el no y punto. ¿Por qué la autoridad municipal? Exacto. Olvídate de la federal, la municipal, hablamos de, porque todo es parte del municipio, porque la autoridad municipal no se sentó con su gabinete a ver, esas son las restricciones que dice el mundo y el país. Ah, pero estas no deben de aplicar porque estas realmente son absurdas. O sea, ¿por qué no hay un consejo de epidemiólogos, de gente experta, que pueda analizar las restricciones, las normas, porque ni siquiera se han convertido en ley, y decidir qué es lo mejor para la sociedad cancunense o Benito Juarense? Eso es exactamente lo que yo quiero hacer llegando al Congreso, porque el niño no puede estar borrado del espacio público, no puede estar con esta percepción de eres el COVID personificado, no te acerques porque la abuelita igual se contagia, y no te acerques porque igual los juegos cerrados, los kinders cerrados, los preescolares, las guarnerías, la pobre madre trabajadora entregándoselo a una quién sabe quién para poderse ir a trabajar, y los niños a merced de violadores, los niños llave, los niños que ya de por sí tenían problemas, ahora tienen 17 mil problemas más. Gente, el año pasado... Para eso estoy aquí. El año pasado me dio coraje, que yo conozco a varias madres solteras, a dos en particular que son muy, muy pobres realmente, y no tienen con quién dejar a su hijo o su hija para ir al súper, se lo tienen que llevar, y a alguien se le ocurrió, ahorita ya, pero a alguien se le ocurrió la idea de que como los niños son asintomáticos, y como los niños son los que transmiten el contagio, el virus, no los dejen pasar a los supers, y ahí ves a madres, de verdad, algunas peleándose, y otras llorando, no tengo con quién dejar a mi hijo, déjame pasar porque necesito comprar frijoles y arroz para darle de comer, o sea, ese tipo de cosas absurdas, y mientras, las discotecas, los restaurantes, los bares, abiertos. Así es, así es. Esa es justamente la razón, yo nunca había participado en política, nunca pensé participar, mi bisabuelo fue diputado constituyente, mi abuelo fue un general muy importante, Miguel Valle de Ábalos, que hasta hay un pueblo de Sinaloa, es un hombre, héroe de la Revolución, diputado federal, presidente municipal de Culiacán. Mi papá nada, o sea, mi papá no fue nada de política, y pues siempre he oído de esto, y no sé qué, y de hecho en la charola de mi bisabuelo, ahí yo la heredé, ahí la tengo, se las enseño, y, pero yo, yo, o sea, yo en la labor social, y siendo como suiza, ¿no? O sea, que le caes bien a uno y a otro, y haces ocho años de dirigir una ONG, o sea, todo, o sea, me caen bien todos. O sea, preferían ustedes los toros desde atrás. De atrás de la hora. Yo lo único que quería era que me dieran recursos para hacer el bien para más niños, o sea, pero yo ir a directa, pero fui muchas veces al Congreso, ¿no? Y también me di cuenta de algo, que muchas veces me llevaron a hablar de, a ver, háblanos de bullying, ¿no? El bullying es, el acoso constante, no sé qué, creo que se bajó el... Ah, sí, me muevo la camarita. El acoso constante, no sé qué, y sabes que nunca te preguntaban, Tony y Jonathan, nunca te preguntaban, ¿y qué va a pasar, y qué va a pasar si no legislamos, y qué va a pasar si sí legislamos? ¿Y quién te tiene que dar esa opinión, María? Pues el experto. Claro. Entonces yo les dije, hace muchos, muchos años, si tú no legislas bullying, esto se va a convertir en violencia escolar, y la violencia escolar se va a convertir en pandillerismo, y el pandillerismo se va a convertir, y ya lo dejamos en lo que va a pasar después de 10 años, hoy hay 96 escuelas vandalizadas en Quintana Roo, y la bronca del regreso a clases va a ser el sindicato, que ahora, híjole, pues garantízame mis mejores condiciones, va a ser una lucha sindical de mejores condiciones laborales, sueldo, etcétera. El pretexto, uy, ahora no hay escuelas, no hay dinero para arreglarlas, no, pues tampoco se puede abrir. Así no podemos trabajar. Así no podemos trabajar. Es irrisorio. Y los pobres niños, borrados del espacio. Es irrisorio porque el mundo, desde hace muchos años, se ocupó por generar leyes internacionales que protejan a los niños. Existen las leyes, el país también las tiene, pero tenemos un Estado de derecho que no cumple con esas leyes. Y tenemos legisladores que no velan porque esas leyes que reforman, que crean y todo, no se cumplan tan bien. ¿Para qué existe un país republicano con separación de poderes si no hay? Pero además los reglamentos no son tan claros, de tal manera que cada quien interpreta la ley a su modo y a su conveniencia. Pero fíjate, yo aquí en mi libro de Yo no quiero ir a la escuela, es un libro dirigido a niños a partir de ocho años, que este sí es un bestseller, se lleva más de 100 mil copias vendidas. Excelente. Su primera edición fue con Porrúa, la segunda con Random House. ¿Ese cuándo lo escribiste? Este en 2009. 2009. En seis meses se vendieron 10 mil libros en el 2003, de este libro. Y bueno, se ha seguido tirando hasta la fecha, ¿no? Y viene para los niños la declaración de los derechos de los niños, que esto debería ser la base para las leyes que se hagan. Uno, los derechos son para todos los niños. Dos, derecho a tener oportunidades a su buen desarrollo. Tres, derecho a nombre y nacionalidad. Cuatro, derecho a salud, seguridad y alimentación. La salud en ellos no se ve, nada más de ve no me contagies. Tres, derecho a que los niños con discapacidad tengan asistencia. Derecho a ser amado y criado por sus padres. Derecho a recibir educación gratuita, lo cual se está violando ahora con la pandemia. Derecho a ser protegido en primer lugar ante una crisis, lo cual tampoco se está haciendo y se está velando por ellos en esta crisis. Derecho a ser protegido contra la explotación y el maltrato, lo cual tampoco se hace a menos de que fuera María Rubio la que encabezara la... Derecho a ser protegido contra la discriminación, lo cual en la pandemia los niños son los principales discriminados. Los diez derechos, son diez, no son cien mil como aquí dicen, ventan leyes con diecisiete mil apartados. Diez cosas que se tienen que hacer por los niños y las niñas que no se cumplen. Entonces, empezando de ahí, ¿pero qué tal han hecho reformas respecto a la ley? La ley de niños y niñas, yo la propuse. Ah, sí, es verdad. Yo la propuse y cuando entra mi hija como presidenta de B, se aprueba. O sea, la primera ley en el estado sobre niños y niñas. ¿Terminaste, María? Sí, gracias. Jamás hablé en esa ley de que los niños tuvieran derecho a tener una sexualidad libre. Cierto. Y todo ese tipo de cosas que ahora les están metiendo a los niños. Sí, es verdad. Los niños tienes que dejarlos que crezcan que se desarrollen y que ellos vayan pidiendo información al respecto. Eso sí, respetar todos sus derechos, los básicos, fundamentales y vitales para su sana convivencia y desarrollo. Y esperar que los niños te hagan preguntas. Es como, si fuera el padre de familia, uno le va a dejar... Sí, por favor. ¿Oquito? Sí. Tú no le vas a dar información de más a tu hijo hasta que la vaya requiriendo. Claro. Es dosificar la información para que los niños no crezcan con traumas. Ya sabrán que tendrán a la mejor persona que les va a orientar con verdad y respeto que no te preocupan. De eso se trata la vida. ¿Por qué cambiar todo ese desarrollo natural e integral de los niños? Le dice Patricia, no sabes todas las cosas que dice la ley ahora. Me asustó. Le dije, no puedo con esto. Ah, no. La ley de niñas, niñas y adolescentes que la hicieron que se viera bien bonita, bien padre, que encabeza Angélica de la Peña, una legisladora que de veras yo creo que... Híjole, bueno, no voy a opinar, pero el tema... ¿Por qué no lo vuelvo? O sea, tienes que opinar. Pues mira, mi opinión es que... Empieza a ejercitarte con el debate. Mi opinión es que cuando el día que Dios la llame a su presencial no la va a recibir Dios, la va a recibir el diablo en persona. O sea, porque las cosas que ha hecho son diabólicas. Lo que hizo en esa ley fue disfrazar la ley y decir que los niños y las niñas... Y los niños y las niñas tienen derecho a vivir una sexualidad libre sin que nadie se meta a partir de los 10 años. ¡Ay, no! Eso es justificar la pederastía, perdón, en mi idioma. Eso es claro. Justificar la pederastía. Sí, porque un pedófilo o un pederasta dice, no, fue por consenso. Ella quiso, es más... ¿Me concreteó? Es más. Ella quería. O él quería. Así está la ley actualmente. Mira, cuando yo le dije a Ciencia, esa ley la propuse yo al Congreso desde que iniciamos el sexenio. Para que se revocara. No, 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 no. La primera ley que se hizo, no había ley de niños y niñas aquí en el Estado. Igual que la ley en contra de la violencia doméstica en contra de las mujeres. No había nada que defendiera ese tema. Gracias. Ni nadie que hablara sobre temas de niños y niñas y sus derechos vitales. En fin. Me dice, no creo que tú hayas hecho esa porquería porque te voy a decir lo que contiene. No. Le dije, no. La de otra parte es bonita. La de otra parte es bonita como si estuvieras leyendo lo que te acabo de leer. Pero meten ahí de refilón ciertas cosas. Antes de iniciar. Sí. Antes de iniciar en el plato fuerte. Yo quiero. O tortillitas, perdón. Tortillas. Pancito está bien. Tú estás un pancito, Manuela. Yo quiero agradecerte, Trisha, a nombre de Contrapunto, Noticias y Cancún Channel que nos hayas invitado a desayunar a Tony y a mí. Eres una mujer sin duda que tiene un propósito porque se nota, está plasmado en tu historia, está plasmado en tus libros. Necesitamos legisladoras que velen por nuestros hijos, por nuestros niños y ojalá y todo el dinero que le va a meter Laura Fernández y el Partido Verde no sea suficiente para mover los corazones de la gente y voten por ti. De verdad lo digo con toda honestidad. Yo realmente como periodista trato de ser imparcial. Pero en este caso, en lo particular, creo que gente como tú merece estar en el Congreso. Y ojalá y nuestros televidentes, los que nos estén viendo, voten por Trisha porque Trisha es un ser humano sencillo, sensible, que va en pro de nuestros hijos, en pro de nuestros niños y necesitamos a Trisha en el Congreso para que se hagan cosas. Muchas gracias. Pues fíjate que irónicamente mi hashtag es no votes por mí. Mi hashtag es no votes por mí. Ay, no, ¿por qué? Porque no quiero que votes por mí, quiero que votes por tus hijos. Claro, es psicología la inversa. Exacto. Quiero que votes porque creas en que puede haber un mejor lugar, que los niños puedan ir a las escuelas. Porque yo soy nada más un medio. Por eso no vas a ver ningún espectacular con mi cara. No quiero volverme famosa y que digan, ay, ay, Shakira, efecto Shakira. Es Shakira. No, no, de verdad, no lo necesito. O sea, el efecto Shakira no lo necesito. No estoy ahí por eso. Estoy para dar una voz. O sea, ser un medio para pasar la voz de los niños. Las niñas y los niños tienen voz. Y ese es el... ¿Cómo sabes? Ah, ese es tu esloga, ¿no? Ah, excelente. Las niñas y los niños. Los niños y las niñas tienen voz. Perfecto. Y la verdad es que María Rubio, repito, es una mujer extraordinaria. Creo que la historia no le hizo justicia. Pero ya le era. Pues cometió sus pecados, obviamente, pero fue castigada injustamente. A mi juicio, ella estaba haciendo un buen trabajo en el día. Pudo haber hecho mucho más, se truncó, pero bueno, desafortunadamente. Pero ella sigue siendo María. Esa es la ventaja, ¿no? La ventaja de la gente auténtica, de la gente original, es que no deja de ser. Así como la novela María. María, simplemente, María. Tú puedes ver personajes en la política, en el medio del espectáculo, en la misma sociedad, este, que tú ves su historia, analizas su historia, conoces su historia, y son uno antes y son otros después. Ella no. Ella siempre ha sido la mamá luchona, siempre ha sido la esposa, este, le llaman ahora exesposa. La abuela. La abuela negada también, y consentidora. Pero, o sea, la que siempre vela por la familia. Sí. La que siempre vela porque ella comía en la mesa. O sea, siempre ha sido así. Y como funcionaria público, ella realmente le demostró a Quintana Roo que estaba interesada en hacer algo. Claro. A mí es historia del huracán. Cuando casi te desangras por subirte al helicóptero. Me desangré. O sea. Pero bueno, yo quisiera ya despedir a nuestro auditorio. Antes de que te vayas, Tricia. Yo quisiera despedir a nuestro auditorio. Tony, casi lo has hablado ahora. Y es que he estado muy concentrada en lo que habla Tricia, la verdad, te jala, te capta sus comentarios. Que estaba pensando, ¿por qué no la conocí cuando estábamos en la pandemia? Que hicimos transmisiones. ¿De qué hacer en los momentos? Que no me preguntas. Es mi amiga. Dije, yo la quería entrevistar en esos momentos que tuvimos esa apertura en la pandemia. Entrevistamos a muchos psicólogos, psicólogas. ¿Qué hacer en la pandemia? Tony hasta lloró al aire. Yo lloré al aire por la pandemia. Por el encierro. Y entonces estoy muy atenta a sus comentarios. Porque diría yo, ¿qué hace una mujer como Tricia en la política? Pues ya lo escuchamos. Esto, este tipo de gente es la que debe estar en la política. Es la formalidad de esta sociedad de cambiarse el chip. De dejar de pensar que las personas que están en política son sucias y cerdas. No. Hay personas decentes, cultas, con propósitos, con valores y principios, que piensan en la comunidad. Y eso es importante. Ya dejemos de pensar que está guapo, está bonito, tiene dinero, es amigo de fulano. Claro, claro. Ahí está Peña Nieto. Cero, cero. Yo lo voté por Peña Nieto y lo digo públicamente. No me gustó. Su actitud de que soy guapo tiene voto. ¿Sabes qué? No tuvo mi voto. Así es. Precisamente por eso. No soporto a la gente frívola, que solamente llega para segurar, que tomen fotos, salir en la tele. Todas esas cosas que verdaderamente no tienen sentido. Y todos los gobiernos les debería dar vergüenza. Todos tienen, de verdad, una deuda con la infancia. Todos. Porque han desnudado la parte más importante de nuestra vida. Sin programas de infancia. Veinte años a nivel federal. No, Dios, fue muy exitoso a nivel federal. No, María, pero a nivel federal. Después del programa, Tony, por favor. A nivel general. Bueno, te digo, mientras estamos aquí en esta charla, en la casa de Trixia, vaya, la verdad, vaya a sus redes sociales, analice toda su propuesta. Y a mí me gusta que, dejando la comodidad de su hogar, de su casa, de sus actividades, vaya a ser campaña, haga profilismo y, sobre todo, en sus programas en beneficio de las niñas. Muchísimas gracias. Y, la verdad, pues, tienes a una madrina aquí al lado que te va a conquistar votos. Pues, un mensaje que yo les quiero dar es que, de verdad, nos toquemos el corazón. O sea, que votemos con el corazón en la mano. Que participemos, o sea, de verdad, por quien quieras, pero sal a votar. Que nos acordemos de lo que dice María, tenemos una deuda con la infancia. Hay muchas cosas que hacer. Y que yo sí te prometo que si llego, solo te voy a aprovechar una cosa. Todos los días voy a ser bien vivo desde el Congreso, diciéndote qué hicieron, qué no hicieron, qué hice y qué no hice. Para que tú, como ciudadano, sepas que los diputados tienen un dinero que se debe de gastar en su estado, que está etiquetado para obras de la hada madrina, y que yo te voy a decir, peso por peso, en qué me voy a gastar ese dinero. Y, es más, te apuesto que hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe ese dinero, local y federal. Y yo sí te voy a dar cuentas de eso. Pues, muy bien. Muchísimas gracias. Ahí está. Gracias por venir a desayunar con nosotros. Me encantó, me encantó, me encantó. Gracias.